Hay ocasiones en las que hemos necesitado compartir un archivo pesado, pero por medio Bluetooth es muy lento, o por Internet dependería de si tenemos conexión a una red en ese momento y de cuánto sea su velocidad. Sin embargo, existe una función que las trae casi todos los teléfonos Android, desde la versión 6 según fuente de SanDugo. Se trata de la función llamada Nerva o NervaShar. Con esta función podremos hacerlo sin conexión a Internet localmente. Te muestro cómo. Deslizamos la barra de herramienta superior. Podremos encontrar la función Compartir con Nerva. Si no, te muestro más adelante en el otro celular donde más la puedes conseguir. La seleccionamos para activarla. Para usar esta función será necesario activar el Bluetooth y la ubicación. Si no las tienes activas, la app te las pedirá activar. Aquí te mostrará la visibilidad de tu celular. Con todos, se mostrará tu celular temporalmente a todos. Contactos será solo a contactos. Nos metemos en configuraciones y aquí además de las opciones anteriores, tenemos los tipos de conexiones para enviar. Mediante la función Nerva podemos enviar archivos grandes y pesados, en cantidad y sin límites, mediante las diferentes conexiones que incorporan el celular, hablando de Internet, señal de Wi-Fi, Bluetooth y hasta datos. La app elegirá la mejor conexión disponible en el momento. Podemos seleccionar solo Wi-Fi. Para compartir usando la señal de Wi-Fi, la velocidad dependerá de tu router, pero usualmente es rápida. Buscamos el archivo que queremos enviar, en galería o con un explorador de archivos. En este caso, Files de Google. Le damos a los tres puntos y compartir con Nerva. También pueden encontrarlo en la lista de apps para compartir. Hay un requisito importante para que nos permita compartir por Wi-Fi. Ahora, en el otro celular, también activamos la conexión. Podemos hacerlo de dos formas. Como antes, en la barra de herramienta superior. Pero en este caso, como no está, tenemos que darle al lápiz, para que se nos abra la lista de funciones que están ocultas. Solo basta con buscarla y arrastrarla. Otra manera, sería mediante las configuraciones del celular. Buscamos Nerva. Y aquí lo tenemos. Lo activamos. En el uso de datos, para poder compartir por medio de la señal Wi-Fi, ambos teléfonos deben estar conectados a la misma red. Este es el requisito importante del que hablaba. Parece algo obvio, pero a algunos se nos puede pasar. Al haber dado compartir en el celular anterior y tener activada la conexión en este, nos aparecerá una notificación indicándonos que hay un dispositivo cercano mostrándose. La tocamos. En el celular del que vamos a enviar, seleccionamos el celular de destino. Y en el de destino, aceptamos. Se comenzarán a compartir los archivos. Puedes minimizar mientras tanto, trabaja en segundo plano. Una vez descargado el archivo recibido, se guardará en la carpeta Descargas. Para desactivarlo, tienes que mantener presionado el icono para meterse y hacerlo en el menú de configuración. Y sería todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!